El crecimiento profesional se fortalece con el intercambio de experiencias académicas y de investigación. Es por esto que nace el primer congreso de estudiantes de farmacia por iniciativa de 20 estudiantes de esta carrera de la UCR. Creemos que en farmacia tenemos mucho potencial para hacer investigación y que estos espacios de congreso donde los estudiantes puedan recibir retroalimentación, conocer expositores internacionales, tener metodologías de participación en posters o presentaciones orales, es una oportunidad valiosísima que fomenta la investigación y la participación estudiantil. Las actividades se desarrollaron en tres modalidades. Exposiciones de proyectos estudiantiles sobre diferentes temas del quehacer farmacéutico, mesas redondas y conferencias de invitados internacionales. Una de las conferencias fue el diseño del servicio de seguimiento farmacoterapéutico mediante el método DADER, del programa de atención farmacéutica de la clínica bíblica, basada en un proyecto de graduación de un estudiante de farmacia de la UCR. El seguimiento farmacoterapéutico es un servicio clínico asistencial de farmacia que se brinda a pacientes enrolados en el servicio de farmacia de este hospital. El proyecto, la universidad lo que brinda es un apoyo logístico en realidad para el desarrollo de todo este proyecto que va desde el desarrollo de procedimientos, capacitación al personal en cuanto al propiamente seguimiento farmacoterapéutico y validación e incluye una sección de indicadores de calidad del servicio. En la actividad participaron conferencistas internacionales de Cuba y Canadá, así como microbiólogos nacionales. Este congreso reunió a estudiantes de diferentes niveles académicos de la carrera de farmacia de la UCR y de universidades privadas como la ULATINA, la Universidad de Ciencias Médicas, la Universidad Internacional de las Américas y la Universidad Iberoamericana.